Bueno, dejémoslo nomás en seño, para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias dimes, periodismo y anti-amarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Trabajo, tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento. En noticias dimes, transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Ha llegado el momento de que usted esté bien informado de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Con la información que usted necesita para arrancarse el día, pues a todo dar, ¿no? ¿Qué traes? Ando atorada. ¿Te traes mocos? Ocupo una Halls negra. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué llegas y nomás hablas? Ah, caray, pues igual que ustedes. Saluda, saluda. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros ya tenemos dos horas. Dos horas aquí. Ah, bueno, sí es cierto. Ya nos vimos la cara y echamos el café. Se me olvida eso. Ah, ya. Lo sacamos, de hecho. Echamos el café al hombro. Sacamos el café para los compas. Puro cafecito de hoyo. De estrella en la frente. Uf, gogles árabes y cuántas cosas. No, esas otras cosas. Ah, ¿ya le enseñaron el video de los gogles árabes? No, ya sabe. No. Como que ya lo ha puesto en práctica. Él ya se la sabe. Vámonos con la información, licenciada. ¿Cómo se la, cómo la trae el día de hoy? Ay, no, bien, cansa. Mana. Para no variar. Pero tenemos información. Ya mejor no decimos nada. Sí, así como yo. La verdad, esa actitud ya no decimos nada. Normal, ¿no? Vámonos, a ver. Tenemos información importante. Iniciamos con la misma. Échale. Espérate, espérate, espérate. Noticias. D-M-S. Zapopan anuncia el lanzamiento de Bot Camp de Realidad Virte. Qué rico. Así con juguito de naranja. Pero el otro día pega bien feo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te hace daño la cruda? El Borsca, sí. ¿Pega duro, no? Pues si te la tomas con... A ver, dije el Bot Camp, no el Borsca. Ah, abre bien la boca, güey. Entonces cambio de nota esa, no nos importa. No de vodka, güey. Ya vienen las posadas. Y entregará lentes inteligentes. Ah, ya hay lentes inteligentes. Ah, sí. Si hay celulares, que no haya lentes, güey. Realizarán capacitaciones de manera lúdica y divertida en temas de cultura de innovación y realidad virtual. Son los que estaba esperando, Polanco, para poder desnudar el alma a las damas. Son los que no se empañan por el cubrebocas. Los de la realidad virtual. Güey, que está presente, es que puedes tocar. No, ma. Todo. Toca, juega y aprende. Y vas así, mira. Así. Como en el trompo mágico, ¿no? Ese es el lema de... Exactamente. Así. Ay, ¿dónde estoy? Ahí en el... En el listo. Aquí donde pita. Ahí. Ahí donde... Donde suena como la chicharra paralizadora. Ahí es. A René le hace... Le hace... Le hace... Le hace... Le hace... No es cierto. Pero nomás cuando le aprietas la panza. Simplemente me entra un poco de aire. Agarra aire. Ya te chacotea, amigo. Como que bombea. Que ya no trae filo. Agarra aire y ahora sí me hace así. Le hace... Le hace... Bueno, Zapopan busca perfilarse como una ciudad creativa e innovadora al anunciar el lanzamiento de Bootcamp de realidad virtual y entrega de lentes inteligentes. El objetivo es elevar el interés de la niñez y la juventud para orientarlos en una carrera técnica y sean los próximos creadores en la tecnología y ciencia del municipio. El coordinador general de desarrollo económico y combate... Le faltó una ola al coordinador. Coordinador. Esos fueron como tres. El coordinador general de desarrollo económico y combate a la desigualdad, Chava Villaseñor. Saba nocturna. Con harta ala. No se equivoque. Especialmente con los nombres no se equivoque. Chava Villaseñor Aldama. Es que yo le digo Chava. Ah, ok. Tú Chava. Ni Chava. Salvador. Y de cariño ya cuando estamos en borraches me dice Saba. Es Salvador. Ya borraches. Indicó que realizan capacitaciones de manera lúdica y divertida en temas de cultura de la innovación y realidad virtual dirigida a niñas, niños y adolescentes a partir de los siete años. A través de la capacitación innovadora se podrá, dijo, jugar, divertirse, conocer la ciencia y la innovación y la tecnología de manera lúdica, de manera divertida. Y es para niños nada más no podemos ir nosotros, que llevamos un niñote adentro. Un chiquillo que somos. Él lleva a su chiquillo siempre, ¿eh? Pues me imagino. Entonces sí puedo entrar, ¿no? Claro. Y que me diga dónde está su chiquillo. Ojalá que con tanta inspiración salga un Bill Gates, Tapatío, un Mark Zuckerberg. Pues aquí nomás tenemos a alguien bien gay. No es Bill Gates, bien gay. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Y es Tapatío, entonces, ya. Un orgullo. Pero fíjate. Un orgullo para la ciudad. Pero fíjate. Bill Gates. Lo que sí creo es que hay mucha, hay mucha inteligencia en muchos de los niños, hay mucha, hay muchos chavos que están metidazos en este tema de las tecnologías y creo que se puede innovar para hacer cosas importantes, ¿no? Digo, Zapopan lo está haciendo y lo va a hacer para su municipio, ¿no? Muy bien. Por otra parte, el director de promoción económica, Martín del Campo, reiteró que Zapopan mencionó que este tipo de programas. Él es el que trae a Tepa, ¿no? No, al Tepa. ¿Quién? Martín del Campo. ¿No es el del Tepatitlán? Pues es un apellido medio común. Muy común. No sé si sea el mismo. Yo tengo un amigo que se llama Rolando Mota, del campo. Yo tengo un amigo que tiene un apellido más corriente que común, Flores. Muy corriente, ¿eh? Muy corriente. Reiteró que es... Flowers, deberías de poner. O Saldaña, por ejemplo. Mencionó que este tipo de programas de educación en temas de ciencia y tecnología abonan a crear una mejor ciudad y oportunidades para niños y niños. La verdad sí, hay muchos niños. Y niños que... Necesitan esta inspiración, ¿no? Sí, la verdad sí. Pero bueno. Oye, creo que nos está escuchando el Simba. ¿Por qué? Ah, no, no, no es cierto. Dice, saludos desde Monterrey, pero es un compa trailero. Ah, pues, a lo mejor. No, no, el Simba es un rico heredero. Saludos desde Monterrey, dice, gracias a mi hermano. Saludos para la sultana. ¿Ya terminó, entonces? Sí. Sale. Oiga, este... Gracias a toda la banda que nos está viendo en la Unión Americana y siguiendo este espacio informativo. ¿Verdad? Saludos para todos ellos. Todas nuestras bendiciones. En cualquier parte. Vamos a las calles de la ciudad porque ya está el respetable señor Saldaña, que lo acabamos de escuchar muy serio en el... Todo, ojalá que esté de buen humor. Ojalá que esté despierto porque en el noticiero se escuchaba medio dormido. No le digas, para canal, con quien le va a canal. Pega duro, el adhesivo más seguro. Presenta. Nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado, Carson Las Fuentes y Carson Satanita. Presenta. No le digan nada. Buenos días. No, 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 nada, nada, nada. Ya, serios. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Muy buenos días a todos los auditorios que están mexicanos. Bueno, señores, los escuchaba atentamente. Para su noticiero de MS. Buenos días, Eder. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi tío Polanco? Perfectamente bien, amigo. Oiga, pues comentarles, señores, hablando de estas cuestiones de cinismo, pues bueno, ¿qué les parece lo que ocurrió en Lázaro Cárdenas y ocho de julio? Donde querían robarse las, ¿cómo se llaman esas fierros? Bueno, el riel de contención. Ah, el riel de contención. Sí lo vi en tus redes sociales, mi hermano, para que veas que sí te veo. ¿Qué pasó, Eder? Bueno, pues dos personas que se encontraban echando, echando talacha, ¿no? Ahí totalmente tranquilos. Chambiando. Laburando. Chambiando. Sí, pues echando la talacha en la parte superior del puente de Lázaro Cárdenas, al llegar a ocho de julio, estaban quitando, pues, dos tramos de lámina que se encontraron ahí de veinticinco metros cada uno, señores. O sea, los encontraron. ¡Palquilo! Ahí estaban tirados. Exactamente. Tenían ya cerca de una hora trabajando, quitando tornillo por tornillo. Y cuando estaban laborando en la parte superior, pues uno de estos rieles de contención que son para evitar que los vehículos salten en un caso de choque y se impacten con los rieles o con los carriles de abajo, bueno, se les cayó este riel y, pues, bueno, había fallas de semáforos en ese momento. Entonces, cuando cayó tremendo riel de veinticinco metros, pues, bueno, los vieron ellos allá en la parte superior, solo mencionando, ahí va el agua, ¿no? Entonces, señores, pues, bueno, les causó impresión y fueron detenidos. Dos personas que estaban elaborando en la parte superior y han sido llevados al Ministerio Público detenidos por policías de Guadalajara. Oye, ¿a qué hora fue eso? Muy, muy bien. Fue entre las seis y siete de la mañana. Ah, madrugadoras. Sí, es envergüenzada eso, la neta. Y con la parte que quitaron, ¿qué va a pasar? No, bueno, pues, hay que esperar a que sea nuevamente colocada. Oye, o sea, hay que soldarlas ahora, ¿no? Ya se vio que los tornillos no sirven para... ¿De menos regresaron los tornillos? No, bueno, toda la tornillería y todo eso ya la llevaba en una mochila. Para el kilo. Lo querían hacer como tipo cancel en su casa. Oye, pero para saber la medida de las tuercas y todo eso, la llave. Ya, ya saben, ya la tienen bien medida, ¿no? A lo mejor llevaban una depresión, ¿no? Este también. ¿Cómo se los iban a llevar? No sé si como filipinos, como en Semana Sanz. René está igual. Ya me sé la medida. Está medio mojosona la tuerca, pero... Ya sabes la medida, Héctor Férez. Mira desde aquí a aquí. Oye, Héctor, mencionar que hay una parte de ahí de Lázaro Cárdenas, especialmente el puente, el más alto de todos, que viene siendo el de... Colón. El de Colón. Repararon la subida, que tenía ciertas ondulaciones, ¿no? ¿Llegaste a percatar de ello? Sí, sí, cómo no. ¿Está reparado ya a partir de esta mañana? Ni siquiera tuvimos que mencionar. ¿Pero sí lo dejaron bien o lo dejaron como aquí afuera? No, no, planito. Parejito, parejito. Vienen a bachar aquí afuera de Mariano Ter y se dejan peor. Ah. Ahora parece que hay topes en vez de baches. Vale, dale, dale. No, neta, ibas bien parejito y ahorita vas así. ¡Ea, ea, solo! Échenle. Este tramo que separa promoveros de la Expo. Lo dejaron vinga. Sí, sí, está del navísimo. Venga, venga. Qué fea parchada le dieron. A ver si nos pueden mandar a la misma cuadrilla porque me agrada cómo quedó. Oh, esta calle la dejaron igual de fea de parchada que como Héctor me dejó a mí. Toda mal parchada, precisamente. ¡Oh, hermoso! Todo mal parchado. Lo dijo con una tristeza, güey. Es que ya ni pasó, tiene ánimo este güey, ya ni pa' parchado. Lo dijo tan triste. A ver, ya, ya. ¿En qué te pasa, Gordo? Ya sé, después que tenemos a Eder. Ya, perdón. ¡Cotorrea, Eder! No, pues, lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando, señores. De alguna manera, pues, bueno, esto se une a todos estos robos que hay, sobre todo, tapas de registro, bocas de tormenta, el cableado de semáforos, pero bueno, esto sí ya raya totalmente en el cinismo. Oye, pero pues con una quinina ya sale, ¿no? Bueno, en este caso sí se buscaría, pues, sobre todo, una sanción ejemplar. Que sean dos quininas. Ahí, Eder, ¿aquí quién levanta la denuncia? ¿El municipio? Es correcto. Sí, es el municipio porque es robo, sobre todo, pues, a este patrimonio o esta propiedad del municipal. Y ellos tienen que actuar, sobre todo, pues, ahora ante el Ministerio Público con algunos licenciados o el jurídico que le llaman. Pero sí se va a buscar algo ejemplar, señores, porque es totalmente, pues, increíble. Primero, ¿cómo lo iban a trasladar? Segundo, pues, el hecho de que estén trabajando con total impunidad, lógicamente, en la parte superior, pues, bueno, ahí pasan los vehículos a alta velocidad. Y el tramo donde ellos estaban laborando, pues, es diminuto, señores. Casi están a bordo de lo que es el precipicio, porque es en la parte superior donde está el retorno de 8 de julio. Así que, pues, bueno, ahí queda. Ojalá y se sepa cuál fue la cuestión, sobre todo, de la sanción que se va a aplicar, porque no sería una cuestión de una multa o sanción administrativa. Aquí sí tiene que ser robo calificado, porque tenían todo, señores, herramienta, todas las cuestiones necesarias para quitar esto. Habría que empezar a legislar, ya sea poner condenas más severas o multas más altas para este tipo de personas, ¿no? Todos los que roban el cable, las tapas de registro, o sea, todo esto, o sea. Los del cable, que luego te dejan sin servicios como por una semana, porque no, y luego no tardan más. No, y ha pasado, Eder, en los pasos a desnivel, que de repente se quedan totalmente oscuros, ¿no? Claro, eso es el robo de cableado, que es algo también habitual. Pero, bueno, en estas situaciones, pues, ahí sí, las sanciones, pues, es muy complicado. Primero, encontrarlos, porque hay que recordar que el cableado, pues, lo puedes guardar en una mochila rápidamente, ¿no? Bueno, pero, bueno, de alguna manera se ha buscado sanciones ejemplares. Ojalá, te digo, hoy sea como un parámetro para que esta sanción, sobre todo estas personas que hacen daños al municipio. Y en todo caso, señores, ponen en riesgo la vida de muchas personas. Lo del semáforo, todo fuera con que provoca, pues, algunos problemas viales. Pero muchas veces, una pasada de semáforo ha costado vida, señores. Sí, claro. Oye, Eder. Entonces, eso es algo criminal lo que se hace. Nos mandan un video de un vato que está arrancando una luminaria, ahí por la antigua carretera Chapala. ¿Qué rollo con ese vato? Sí, sí. Lo voy a poner en la transmisión para que lo vean. Sí, lo vi. Estaba elaborando ahí como tipo columpio, ¿no? Sí. Pero imagínate la capacidad también que ellos tienen para determinar qué cable, pues, es de alta tensión, media tensión. O lleva electricidad porque él está columpiándose, tratando de arrancar ese tubo de esa luminaria, ¿no? Pero, pues, bueno, si lo están viendo las personas, lo importante, señores, por ejemplo, en Zona 3 sucede mucho con ustedes las denuncias que llegan y que piden una ambulancia, que piden un policía. Las redes sociales, señores, no es para pedir el apoyo de manera inmediata. Sí están las autoridades al pendiente, pero se tiene que hacer la queja al 911 y saber, sobre todo, la edad del árbol y de esa manera poder... No, ya no está esa, ya no está esa, ella ya no contesta, ella. Ah, ya no, sí. No, ya, ah, todavía está. Ah, que ya le dijimos que no haga esas preguntas. Todavía contesta. Ahí le dieron un cuestionario nuevo. Pero si están viendo la transmisión ahí en el Facebook, ya muchas envergüenzadas, eso de robarse la luminaria, güey, la neta. Finalmente, ese es un asunto que nos afecta a todos, ¿no? A todos, porque el municipio lo va a recuperar de algún modo. Pero es que... Y es de tu bolsa. Y es de tu impuesto, exactamente. Y al final es volver a lo mismo, lo mismo sucede con el cable de los pasas de nivel, cuando te quedas a oscuras, puedes provocar un accidente y lo que dice Eder es cierto. Los mismos de los, con los, el tema de los semáforos, se han causado muchos accidentes por este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Como el vato que tumbó los postes, ¿el trailer ya lo arreglaron? Estaban en eso, pero sí se tienen que cambiar. Me parece que hoy ya tiene electricidad toda esa zona. Eso es otra cosa común también, señores. Hay que tener en cuenta que, pues, bueno, la gran mayoría de las calles en la zona metropolitana de Guadalajara se volvieron como de tipo de diablito, como se llama, en las colonias de, pues, de las orillas de la ciudad. A ver, de la federacha no vas a estar hablando, ¿qué? Además, no está tan en la orilla ya. Porque, de alguna manera, hay una gran cantidad de cables, y muchas veces los trailers, cuando pasan, o se meten en una callecita que no es tan bien apto para ellos, pues, arrastran y arrancan todo este cableado y jalan todos los postes, ya saben que todos están en un excelente estado, sobre todo los de la Comisión Federal, que le dan mantenimiento de manera puntual y precisa a cada rato, ¿no? Había un proyecto, Eder, para hacer todo este cableado subterráneo, ¿no? No, bueno, tío, solan con veras inversiones. Es que no te vayas tan lejos, tan solo saliendo aquí a Mariano Otero, te parece que pasó Spiderman veinticinco veces. Oye, Eder, pero, ¿por qué, por ejemplo, lo que ve es Telmex y todo eso sí va subterráneo, y no pueden hacer este cableado así? Yo sé lo que hiciera enterrado. Mira, hay dos cuestiones. Dios te oiga. Hay dos cuestiones. ¿Algún voluntario? Inclusive, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, va a mandar una iniciativa para que el cableado, sobre todo los postes que son propiedad del municipio, pues no estén en esas condiciones. Pero, pues, normalmente, señores, por ejemplo, si tú quieres meter el cableado, por ejemplo, subterráneo, ya sea con la Comisión Federal o Telmex, pues, bueno, tienes que pagarles a ellos para poder usar sus ductos. Lo que sucede en la parte superior es que ese dinero, sobre todo, recordarán, no voy a decir nombres, porque voy a mencionar a Ramiro Hernández, pero no quiero decir, inclusive, ni cuándo fue esa administración. Cuando decía que encuentres en Guadalajara una ciudad para morir. Bueno, esa es tu voz y yo me del lindo porque no quiero decir de quién fue esta idea. Mira, en ese tiempo se empezó a permitir el cableado en los postes que eran propiedad del ayuntamiento. Y esas, pues, empresas cableras les pagan o les pagaban en aquel tiempo una cantidad por ponerse en el poste. Sí, por colgarse. Exactamente. Entonces, por ahí venía la situación. No sé en estos momentos si siga esa cuestión o simplemente las cableras dijeron, pues, si ya se puso uno, nos ponemos 10, 20, 30, ¿no? El problema es que muchas veces ese cable, pues, ha hecho que muchos adultos mayores, motociclistas, e incluso, en algunos casos, han provocado volcaduras del vehículo porque se enganchan en los autos y suceden todas estas cuestiones. Ya, güey, la neta. Gordo, ¿cuánto me cobras por usar tus ductos? Ya sabes. Ya, la neta, güey. Papi, ya sabes que... Por colgarme de tu poste. Por colgarme. Por enterrar mis cables. Por enterrar mis cables. Diría Chupón, mira, papito. ¿Y papito? Papito este. Oye, Nalgón. Dígame. Están mandándome un video de unas personas que dicen, no sé si son como del ayuntamiento, acá por Rafael Sancio y Sebastián Bach. ¿Qué tienen? Están como marchando o manifestándose, no sé qué están haciendo, ¿no sabes? No, inclusive en estos momentos voy a una rueda de prensa hoy, sí, señores, rueda de prensa. Hoy sí. Ah, no, hoy no es exclusiva. ¿De quién? Donde, sobre todo Pablo Leymus, aquí a la Canaco, voy en camino para allá, no tengo conocimiento. Pero bueno, estaré muy atento. Por cierto, no se pierdan el programa. El día de hoy vamos a hablar de lo que le sucedió, señores, con flores. ¿Recuerdan aquella, pues totalmente mentira que inventó, de que le habían ido tirando una palizada ahí a un lado de su propiedad? Cuando simplemente la abuelita le dijo que limpiara el patio, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues vamos a hablar de eso, señores, de las podas, todo lo que tenga que ver con el arbolado. Vamos a estar con el encargado de Parques y Jardines de Guadalajara, dialogando con esas cuestiones de los árboles en paquetas o en parques o lugares públicos. Oye, Nalgón, ¿y cuándo vas a tener al personal adecuado para hablar sobre el tema de las lucecitas navideñas y los incendios y todas esas cosas? No, bueno, lo programamos, te parece, de protección civil, ¿verdad? Sí, porque ahí viene la temporada de mucho foquito, ¿no? Sí, pero fíjate que ha mejorado mucho, sobre todo con las cuestiones LED, ha mejorado, aunque, pues bueno, hay calidades, ¿no? Hay muchos productos chinos que no reúnen los requisitos. El problema, señores... En exclusiva, Eder Saldaña dice que todo lo chino no sirve para nada. No, 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 no. Si se va a agarrar ahí a Mesquitán, güey. A lo que iba es que muchas veces no tanto tienen que ver las instalaciones exteriores, sino es el interior. Por ejemplo, cuando tú llegas y compras un departamento, vamos a poner el ejemplo de Infonavit. Si compras un departamento de Infonavit, lógicamente llegas, quizás después de una relación como llega el tío Polanco, sin ropa, sin enseres, nada, porque lo perdió todo con la tía, ¿no? Entonces, resulta que empieza a comprar, ya sea pues un microondas, le va metiendo así pantallas, y le vas agregando una gran cantidad de aparatos, y tu cableado nunca lo cambia. Entonces, ese es el problema, porque sucede en los cortocircuitos. Tiene que ver también con las instalaciones que tenga tu domicilio, porque recuerda que no te ponen lo mejor, sobre todo si compras algo de interés social, ¿no? Ah, ¿a poco no? No, bueno, pues... Oye, pero entonces, ¿sería bueno un multicontacto o algo o qué? No, es que recuerda que el grosor del cable es lo que tiene que ver. Tú lo has de saber, mi querido Alfredo Adame, con el tamaño que te manejas. ¿De Johnson o de qué? No, bueno, pues del tamaño Adame, que es el que manejas. Pero bueno, eso tiene que ver... La coctelera. Eso tiene que ver con... ¡Es el frío! Oye, ¿y para el patrocinio no hay nada? Sí, ¿cómo no? Hay un choque... Ya ni se acordaba. No, ahí se va, ya para finalizar, señores. Hay un choque en la zona de Periférico Oriente, casi frente a las instalaciones de la Comisaría de Guadalajara. Es un choque en la Minero, pero ya sabemos que, pues, la cuestión de las facias, aquí es como que se hayan dañado todo el automóvil. Sí, claro. Están bloqueando el carril izquierdo, donde se ubica la vuelta para tomar Juan Pablo II, y pues bueno, ahí está el accidente provocando problemas. Y ahí Juan Pablo II, un motociclista derrapó, ahí está el video en mis redes sociales, para que lo observen. Esta persona, pues... ¿Quién te lo pasó? No, no. Lo agarró de tráfico, güey. ¡Ah! Yo de páginas de otro tipo no voy a comentar. Inclusive, señores, no contesto si no se... pues me escriben a mis redes sociales. A otras, sean, por ejemplo, de Noticistema y que preguntan por mí... Y aunque le escriban, tengo tres días pidiéndole el abono, y no me ha dado. Lo es la rifa. Entonces, solo en mis redes sociales contesto, señores. Oye, Nargón. Dígame. ¿Ya traes prisa? Más o menos. Una preguntita. Es que dicen que están cerrando muchos países por el nuevo brote de COVID. Ah, qué bueno que me preguntas eso. Mira, inclusive, el día de hoy llegaron durante la madrugada 200 mil vacunas para vacunar, sobre todo, a las personas mayores de edad que quieran la segunda dosis. Y también para menores de 15 a 17 años que vayan a ser vacunados, sobre todo, por primera ocasión. Esto todavía no está abierto. Hay mucha gente que está muy ilusionada lanzando cohetes y todo esto, mencionando que de alguna manera van a ser vacunados los menores. No. En estos instantes solo se está vacunando a personas o a niños que tengan problemas de salud. Y después van a ser vacunados todos aquellos los que están, de alguna manera, pues, en un proceso de registro. Pero hasta el momento todavía no. Solo niños que tengan problemas de salud son los que están siendo vacunados. Y estos tienen que ver mucho también, por eso, los hospitales donde se está llevando a cabo la vacunación. Pero bueno. ¿Y eso qué tiene que ver con el cierre de fronteras? Lo que te preguntaba, que si ya están cerrando países otra vez por el brote. Y que es importante, señores, vacunarse, sobre todo los adultos, para evitar cepas. Esto es lo que está pasando en Europa. Si no, no van a entrar a Canadá. Pero si están cerrando fronteras otra vez. Claro, claro, porque hay brotes nuevamente de COVID en algunos lugares. Y esto es lo que está provocando, pues, que empiecen a subir los casos de personas infectadas con COVID. Sobre todo Europa, ¿no? Tengo entendido. Sí, en Europa hubo situaciones de desmanes, ¿no, Eder? No, inclusive en Rotterdam, en la zona, pues, sobre todo Ciudad Marihuana por excelencia. Hubo problemas de este tipo porque mencionaron que nuevamente querían resguardar a las personas. Y pues ya se puso muy bien. Ya estuvo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, gracias, mi hermano. Que te vaya muy bien en la rueda de prensa. Un gusto saludarlo. Les tengo los pormenores del día de mañana. Oye, 91.5, ¿a partir de qué hora? De 12 a 1, mi programa en zona de... No me lo pierdo. Ahí. Pues ahí los atendemos, señores. Muy bien. Vamos a estar, le vamos a decir a Inra que te escuchamos. Gracias, Eder. Cuídate. Ahí está. Bueno. Ahí está. Por fin aceptó que va a ruedas de prensa el señor, ¿eh? Bueno, hoy, hoy sí va. Ah, hoy sí. Hoy sí. Hoy sí va. Oye, pero un punto interesante a la CFL, falta de repente visión. Este cuate bien lo reconoce, Eder. Tiene talento, ¿no? Para saber cuál es el cable de alta tensión, cuál es el cable que debe cortar. Ojalá debe haber trabajado ahí, yo creo. Saludos al Zata que el diario nos escucha y es de la comisión. Saludos. El Zata, mi querido Zata. Un abrazo. Saludos al Mayate del Oscar Peralta, el hermoso Peralta que trabaja o hace como que trabaja. ¿Dónde trabaja, güey? En Nissan, ¿o dónde? Nissan, Nissan. Es Nissan. ¿No era el de Mazda? No, era el de... Al Mayate del Jato. Es que conocen gente en todas las agencias. ¡Échale, vámonos! Con nuestros amigos. En Pegaduro, te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto. Si vas a aplicar densificador Pegaduro en tu superficie de concreto, recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos. Búscanos en redes sociales o en Pegaduro.com. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Cuida tu ritmo y cuida tu beat. Ven al servicio certificado Chevrolet Carsol Las Fuentes o Carsol Santanita y obtén un descuento de 300 pesos en cambio de aceite y filtro de motor Acedelco para tu Chevrolet Pit. Además, recibe una revisión multipuntos completamente gratis. Para servicio certificado Chevrolet Carsol Las Fuentes y Carsol Santanita, cuidar de tu seguridad y la de tu vehículo es nuestra prioridad. Ahora, búscanos en Carsol.mx y realiza tu cita. Presentó. Mundo de Ules, un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentan. Échale Miami. Échale mi chupón. ¿Qué rollo papitos? Buenos días. Buenos días a todos ustedes de nueva cuenta. Pues, pues, era un buen sueño. Fue bonito mientras duró, pero, pues, los astros de Jalisco el día de ayer ya terminan por caer en la final de la Liga Nacional de Baloncesto ante Fuerza Regia. Los barrieron, tío. Cuatro juegos perdidos al hilo para que se llevara el título del equipo de Nuevo León. Así que van a ser insoportables, ¿no? Por esta rivalidad que se ha formado entre regios y jaliscienses. Pero bien merecido porque, pues, los astros poca resistencia pudieron presentar ante el equipo regiomontano. Gente, ante los equipos de Jalisco en básquetbol eran potencia a nivel nacional. Bueno, pero se está hablando de los noventa para atrás. Hace rato que no. Sí, con los, ¿qué eran? El gordo. El gordo. Hasta los tecos. El gordo le gusta hablar de los treinta para atrás. Y normalmente hace así. Y después hubo un equipo que se llamaba Los Soles de Jalisco. Sí. Eso tenía la anájera. Oye, pero ese equipo muy bueno, ¿no? Sí, es bueno porque, mira. Los soles. Horacio Llamas. No, los astros. No, pero. ¿Qué tiene? Es que lo que dice el de los soles. Ah, sí. Los soles era. Muy buen, muy buen equipo. Los astros, digo, los soles, los leones negros, los tecos, todos esos en algún momento pues se elevaron, ¿no? El básquetbol de Jalisco. ¿Qué pasó con los soles? Pues se desarmaron por ahí de, ¿qué fue, como del dos mil? Se desarmaron. Pues que eran patrocinados por la cervecería, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, no, se acabó. Desaparecieron, pero fue una buena. Se acabó el proyecto. Exacto. Y ya llegaron a una final, lastimosamente la perdieron de esta manera, pero ahora sí que, aunque se le cerró el aro, le han de haber picado las costillas. Pues que pasen la receta para que, oye, sí, es cierto, son de picar costillas. Como si fueran espuelas. Como si fueran espuelas. Tosieron en el momento. Pero sí, ayer a quien se le cerró el aro más fue al jugador Harold Frame porque, mira, a cuatro segundos del final tuvo la oportunidad. Así se pone Héctor. ¿A quién? A cuatro. Harold Frame. Harold Frame. Frame, se escribe. Lamentable tu inglés, güey. Ay, oye, el bilingüe. Ah, bueno, tuvo la oportunidad de empatar el juego a cuatro segundos del final, lastimosamente falló su tiro, y después Joseph Avila anotó un tiro libre por parte de Fuerza Regia, que selló el marcador final de ochenta y cinco por ochenta y uno a favor de los regios, que no es Fuerza Régida como aquí estaba batallando el otro día René, que no sabe decir el grupo musical o el grupo de básquetbol. Pero bueno, se terminó el sueño, veremos qué es lo que pasa la próxima temporada con este proyecto, que ha sido interesante, y que han tenido jugadores ya como Gustavo Ayón, lo tuvieron temporadas atrás, de hecho en esta final se esperaba que pudiera llegar y a reforzar el equipo, pero ya iban dos a cero, entonces seguramente un jugador de ese, de ese envergadura, de ese calibre, pues se la piensa dos veces, ¿no? Si venir aquí a reforzar un equipo que va perdiendo dos a cero. ¿Qué? ¿Ese qué? ¿Ese qué? De esa envergadura. Ay, qué sabroso. Ay, qué rico, qué rico. Se hace agua la boca, ¿no? Ay, no, a la muchacha del audio. No, ya entró en ambiente. Bueno, pero sí ya también en otras situaciones, en otros duelos entre regios y tapatíos, pues hoy los charros de Jalisco van a empezar serie contra los sultanes de Monterrey, pero que mira, en este momento los charros también andan arrastrando feo la cobija porque están en el fondo del standing, en el último lugar de la, de la clasificación, por así decirlo, para que se entienda así, de la segunda vuelta, hay que recordar que la primera vuelta quedaron en tercer lugar, pero ahora que ya empezó la segunda, pues van en último y van a visitar precisamente. ¿Qué pasó, mis charros? Pues es como una situación, no es como una ley, no pasa siempre, pero es como muy común que de repente un equipo que le fue bien en la primera vuelta, en la segunda le vaya medio mal. Relaja la raja. No sé si se re... A ver, de la chiva no vas a estar hablando. No, pero mis chivas relajaron la raja desde el inicio. Desde el principio. Nada más medio la apretaron ahí contra el Puebla, pero no les dio. Y hablando, qué bueno que sacas el tema del fútbol porque ya hay horarios para la liguilla, ya podemos conocer el momento en el que el Atlas, pues va a ser eliminado por los rayados de Monterrey, no te creas, no, 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 no te dicen que seas, que seas objetivo, imparcial. No, no te creas. No seas ardilla. Ojalá, ojalá el Atlas pueda avanzar. Pero arriba las chivas, cómo no. Ojalá el Atlas pueda avanzar a las semifinales. Y mira, te los voy a leer los horarios, porque yo sé que aquí mucha gente seguramente estará interesada. Yo soy del Atlas, este sentimiento. No, man. Eh, dale, pa. Dale, dale, dale. Ole, ole, ole. A ver si no te desconcentra este fondo musical, no más. Dale, 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 dale. Pues no, me desconcentra hasta tus ojos, yo polanco, pero... Es que no, es que tiene, tiene mirada penetrante. Qué, qué coquetón. Tiene mirada penetrante. Qué sabroso. Ay, qué rinco, qué rinco. Bueno. No, güey, ya cromas en la gacha, te da los deportes abajo de la mesa. Mira, se los dije. En tan solo dos meses, güey. Dos elotes, ¿qué pasó? Dale, dale, dale. Solo dos meses, ¿qué? Dale, dale, dale. Bueno, ahí te va, mira. Es que nadie lo había querido tanto, güey. Da los deportes ahí abajo de la mesa, güey. Es difícil de querer, como la canción de Luis Miguel. Ahí te va los horarios de los cuartos de final. El primer duelo es América contra los Pumas. La ida será el miércoles 24 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Universitario. La vuelta el sábado 27 a las 19 horas en el Estadio Azteca. En el caso de los zorros del Atlas, la ida será el miércoles 24 de noviembre a las 9.5 en el Estadio de Rayados. Y la vuelta ya en el Estadio Jalisco el sábado 27 de noviembre también a las 9.5 de la noche para que vaya a ir alistando lo que se vaya a consumir ese día también. Ya en otra serie va León contra Puebla. La ida es el jueves 25 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Y la vuelta domingo 28 de noviembre en el Estadio de León. La última serie es Tigres contra Santos Laguna. La ida es el jueves 25 a las 9.5 en el Estadio Corona. Y la vuelta el domingo 28 de noviembre en el Estadio Universitario a las 18 horas. Así que esos son los horarios para la liguilla. Veremos quiénes son los guapos que van a avanzar a la semifinal. No me pierdo ni uno. A René le gustan los guapos. Pues me imagino a la mayoría de la gente. Y más si están recién bañados. Me encanta. Y más si no traen dentados. Bueno, pues gracias. La gente dice que te oyes bastante ardido, güey, con el tema de las chivas. Pues para qué lo negamos. La verdad es que ya meses y años y décadas de que a las chivas les vaya mal. Pero bueno, ojalá le vaya muy bien a la Tlax por ser el equipo de la ciudad. Que ya van a ser una semifinal que tienen desde 2004 sin hacerlo. Están reportando un choque la minero ahí en carretera a Colotlán. Sí, fíjate. Que está generando intenso tráfico a la altura de Hacienda La Escoba. Para que, pues, sepa qué rollo por el tráfico. Y este es un servicio social, mira. Échalo. Dice, buen día, chicos. De casualidad, ¿ustedes conocen algún asilo o casa de descanso que requiera ayuda? Estoy planeando realizar una donación, pero me gustaría encontrar alguno que realmente lo necesite el apoyo. En la zona de Tlaquepaque o Guadalajara, gracias. El plan es llevar una cena y música para alegrarles un poco la tarde-noche. Qué chido, qué chido. Bueno, pues si alguien... Yo conocí un lugar para personas con situación de calle, pero... Una casa, este, hogar para ancianitos que requieran de este tipo de ayuda. Si a alguien le interesa, que nos ayude. Ahí está. Tenemos noticia de último momento. Canalizamos. Noticia de último... ¿Está importante o podemos cantar las mañanitas? Sí, no, sí, está importante, güey. Ah, bueno. Noticia de último momento. Flash, flash. Flash informativo. Flash informativo. ¿Sí saben quién es Alcocer? ¿Quién es Alcocer? Mi prostituta idea. Hoy se nos presentan indicios de una cuarta ola, pero no quiero que esto pase a la prensa, declara el secretario de Salud, Jorge Alcocer. No quiero que esto pase a la prensa. ¿Ya lo estás diciendo aquí? Discreción. Qué bueno que le guardaste el secreto, güey. Aquí se lo vamos a guardar también. Es que acaba de salir la nota, acaba de salir. Jorge Alcocer, secretario de Salud, aseguró en un foro que hay que tener cuidado porque hay indicios de una cuarta ola en la presente pandemia por COVID-19, pero que no quería que esa información llegara a la prensa, pues ya no llegó, gloria a Dios. ¿Cuarta ola en dónde? ¿Aquí en México o en el mundo o en dónde? ¿Dónde vives, güey? ¿En Alemania? Falta. Falta. Falta lo que diga Gatell. No, por eso, pero ola mundial o nada más allá en Europa. En México. Ah, mira, él sí le responde bien. Es que tienes Alcocer, güey. Primero diga a este güey. Acabamos de decir. Finalmente lo que diga Gatell, va a ser la ley, ¿no? Acaba de decir Jorge Alcocer, el secretario de Salud. Gatell dice que no te pusieras cubrebocas. Pero mira, gracias a Dios, gracias a Dios va a ver Gatell para rato. Bueno, se nos presentan indicios de una cuarta ola, pero no quiero que esto pase a la prensa, dijo Alcocer, quien es titular de la Secretaría de Salud desde el dos mil dieciocho, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su gabinete. Las declaraciones. Con tanto gusto. Las declaraciones se dieron en el Congreso Internacional de la Salud Mental y Prevención de Adicciones en la Construcción de la Paz. En días pasados hubo versiones sobre la supuesta renuncia de Alcocer Varela. Desde la presidencia desmintieron tales dichos. En el audio Jorge Alcocer asevera que los miembros de la prensa son distorsionadores de la verdad, pero que sí hay que tener cuidado con la situación de COVID diecinueve. Y es el secretario de Salud Federal, ¿eh? Ok. Bueno. Pues, gloria a Dios. Pues así las cosas, ¿no? Y justo para que se ponga el té en el navideño, ¿eh? Chihuahua. Pues, bueno. Se cancela la Navidad. Otra vez. Se cancela la Navidad. Pues, qué caray. Ay, no, bueno. Vamos a... ¿Ya terminó? Ya. Ya era la... No, pero termine bien. Termine, sí. Termine bien. Gracias. Ay, no. De menos por tus ojos. Mira, mira, mira. En blanco o algo, güey. Es este cabalón. Ay. Él no se quiere ni vacuna. Pero, güey. Échale. Vamos a felicitar a los cumpleañeros. Para todos los inútiles que cumplen años en este día. ¡Todas mis bendiciones! Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un zancudo. Échale, échale, échale. ¿Para qué, mi nuño? ¿Para qué, pa' qué? Para venirte a despertar con piquetes en el ayayay. Ay, Yamalia Mendoza. ¡Feliz cumpleaños! Pásensela de pelos. Al mercado de abastos, la Catrina llegó. Cansada y fastidiada, en busca del mejor sabor. Ya no busques, Catrinita. Botanas de los Hermanos Castillo es tu mejor opción. Y la mejor variedad de botanas las encuentras en Botanas de los Hermanos Castillo. Cacahuates enchilados, japoneses, churros, nueces y más. Te esperamos en la calle 2 del mercado de abastos. Local 214, 216 y 208. Mundo de hules. Un mundo de opciones en hule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los Hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentaron. Órale, ¿cómo vamos a traerla el día de hoy? En breve. Caliente. No me diga, ¿eh? Caliente. A ver, de Polanco no vas a estar diciendo nada, ¿eh? Caliente y en la noche fría, mi hermano. Ajá. Tenemos la calidad del aire, qué buena. Y bueno, tenemos el índice UV. Ahí le encargo que no esté diciendo eso aquí, por favor. Sí, marcas de otras radios, por favor. ¿Por qué? Qué buena, dijo. Qué buena, ¿qué es eso? Qué buena. Yo no dije eso. La calidad del aire, qué buena. Calidad del aire, buena. Ah, qué. Muy buena. Es regular y bueno, y es igual a la misma del día de ayer, es buena. Bueno. Y tenemos índice UV bajo, mi hermano. Tenemos 13 kilómetros por hora el vientecito, 16 grados en este momento. No, ni para despeinarlo aún. La máxima de hasta 26, 24, mi hermano. Ya aquí tengo 26. Va a estar entre fresco y caliente. Y bueno, puede estar el clima para el día de hoy, mi hermano. Mire, 26 a las 3 de la tarde. El día de hoy, hoy en la mañana, ya sabe, chaquetón grandote. ¿Y en la noche se repite o ya no? No, chaquetón. Chaquetón. Ah, perdón. Y si usted quiere en la noche y le da frío, chaquetón en la noche. Muy bien. Así lo haremos. Y si no, cómprese como René se compra sus paquetes de 10. De 10 dedos de queso. De 10 dedos de queso. Paquetes de 10. Paquetes de 10. Paquetes de 10. Paquetes de 10. Pero estamos a 10. Paquetes de 10 dedos de queso. El clima para el día de hoy. Apera lo entendí. Ay, no manches. Ay, si estás tonto, chuponcito. Vámonos con Montse. Analiza el comentario, por favor. Buenos días, amigos del This Morning. Me da gusto saludarlos nuevamente en esta hermosa mañana. Y quiero dejarles este evangelio de Lucas que dice así. Él les respondió. Cuídense de que nadie les engañe. Porque muchos vendrán y su pan de mi nombre y dirán. Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico. Porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo. Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Pues bien, amigos del This Morning. Aquí les dejo este evangelio para meditarlo en esta hermosa mañana. No nos asustes. Estás viendo cómo estamos. Vendrán muchos impostores en mi nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esta palabra que nos da Montse. Amén, Montse. Para ponernos bien truchas. Todas mis bendiciones para ti, Montse, en esta bonita mañana. Saludos, Montse. Eres grande. Vámonos, ya quedó bien informado, chiquillo mío. Comparta la transmisión. Gracias. Bye. Noticias DMS. Aprovecha el martes de frescura de Walmart a precios bajos. Pollo entero.